Cálculo de costos de mantenimiento Las actividades de mantenimiento generan costos que debes calcular para exigir el cobro adecuado por tus servicios. Haz lo siguiente. Revisa en los tabuladores generales de salarios mínimos la cantidad necesaria para contratar a un empleado y multiplícalo por el número de trabajadores que integran la cuadrilla. Si el mantenimiento dura más de un día, multiplica el salario de la cuadrilla por el tiempo requerido. Consulta a los operarios más experimentados para determinar la cantidad de materiales que se emplean durante el mantenimiento, pues su experiencia hará que tus cálculos se apeguen a la realidad. Si existen piezas que deben cambiarse, consulta en el almacén si hay en existencia. Si no, consulta su costo en la tabla general de precios unitarios. Cuando sean piezas genéricas, consulta su precio por mayoreo en tiendas especializadas, pues podrías utilizar esas piezas en otros equipos, como tornillos, tuercas y rondanas. Al final, suma todo y aumenta el 10% del total. Esta cantidad servirá como un saldo disponible ante imprevistos. Así podrás cubrir cualquier evento que no haya sido considerado durante la planeación y que represente un costo adicional. Puedes agregar del 8% al 12% del costo total para el pago de utilidades, lo que te permitirá seguir realizando tus actividades de manera sustentable. Así, podrás invertir tus ganancias en nuevas herramientas de mantenimiento o mejorar las condiciones de tu taller. Anexa la cantidad total en las órdenes de trabajo correspondientes para que puedas exigir tu pago. Los costos de materiales pueden variar debido a las condiciones del mercado, por lo que debes revisar constantemente los tabuladores actualizados. Gracias. 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 Gracias.